Sin quererte lastimé, sin quererte abandoné Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Necesito tu perdón, necesito verte hoy Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se va, ¿dónde caen los días? Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar Dime qué será, qué será de los dos Cuando pase la vida Algo ocurrirá, tengo la sensación Una carta guardada, un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas, mi amor, que te falta valor Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor Otra vez me equivoqué Otra vez te abandoné Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor El azar El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino El temor es el que puede vencer si miras para atrás Creo que no sé cuidarte de mi amor Nunca sé dónde voy Pero sigo un camino Algo ocurrirá, tengo la sensación Una carta guardada, un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Me digas, mi amor, que te falta valor Porque nada es para siempre Cae, vamos a la otra parte Todo vuelve a mí Una vez más Todo vuelve a mí Una vez más Pero estamos dos horas Cuidarte de mi amor Si al final Siempre el tiempo se va Donde caen los días Si al final Abrazarse al dolor No nos deja brillar Dime qué será Qué será de los dos Cuando pase la vida Algo ocurrirá Tengo la sensación Una carta guardada Un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas, mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué Otra vez te abandoné Solo sé Sin querer te lastimé Sin querer te abandoné Solo sé Solo sé Que yo no sé Cuidarte de mi amor Necesito tu perdón Necesito verte hoy ¿Vos sabés que yo no sé? ¿Vos sabés que yo no sé? Que yo no sé Cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar Nuestro incierto destino El temor es el que puede vencer Si miras para atrás Creo que no sé qué Nunca sé dónde voy Pero sigo un cambio